7,491 sergistas, 7,098 egresados sergistas de la seccional Santa Marta y 393 egresados sergistas de la sede Barranquilla. Como aporte social y apoyo a la comunidad, hemos contribuido a la educación del Caribe a través de becas y descuentos de la siguiente manera, 30% de los estudiantes en programas de pregrado y 50% de los estudiantes en programas de posgrados. Seguiremos apostando al crecimiento futuro de la región Caribe por medio de la excelencia académica, humanismo integral, emprendimiento e innovación e internacionalización. Universidad Sergio Arboleda, donde tú sí cuentas. 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 De ahora en adelante, si necesitas realizar una consulta sobre su servicio de gas natural de gases del Caribe, llama a la nueva línea de atención 605-322-100-000. Si quieres conocer más información sobre tu factura puedes ingresar a www.gascaribe.com Papá, huele a gas Si necesitas reportar una emergencia marca al 164 desde cualquier celular o fijo Nuestros canales de atención ahora más cerca de ti Están al alcance de tu mano para resolver cualquier duda sobre nuestro servicio Gases del Caribe, estamos contigo Y esto fue Epapilla CTV Oye Vale, imagínate que mi mamá me compró traqui, traqui, chispita, mariposa, volcancito De todo y yo estoy feliz porque lo voy a probar en estas fechas navideñas Bajo, yo no uso pólvora Y tú, que estás en casa, tampoco deberías usar en estas fiestas Este es su momento para pasar la vacana Vale, tienes razón Podemos disfrutar de estas fiestas en familia y de manera segura Y recuerda, no la vendas No la compres No la uses Una campaña de CTV Barranquilla Hola mi gente, mi nombre es Karen Carvajalino Y hoy estoy dentro de un sitio absolutamente novedoso Yo quiero que vean la calidad de esta sala O sea, esto, alguna, una señora me dice ahorita Esto parece Todos los servicios en un solo sitio Yo quedo fascinada y feliz Y espero que ustedes también ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!